Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos y amigas? Sean bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo, el Calaquín, Calaquinero. El día de hoy reportándoles de que en la tarde se registró un temblor de magnitud 5.8 grados, mismo que tuvo lugar a las 4 horas con 55 minutos de la tarde, hoy jueves 12 de mayo, en lo que es la ciudad de Lima, Perú. Esto lo ha informado el Instituto Geofísico de Perú. Aquí podemos ver cómo se sintió, podemos ver de que hubo derrumbes de colinas tras este sismo, tras este movimiento telúrico. Las autoridades locales han reportado de que ninguna persona salió herida, ninguna casa resultó afectada, solamente fueron las colinas las que se desgajaron y fueron también las que resultaron afectadas. Aquí podemos ver más imágenes de lo que se vio en una escuela, fue un movimiento que se sintió algo fuerte. Bueno, amigos, hasta aquí está el reportaje, cuídenseme mucho, comenten, compartan, suscríbanse. Bye, bye.